Ahora le voy a seguir avanzando, amigos, Grupo TDB, Trigueros de Villa, vamos a seguir mandando más piezas para todos ustedes, saludos para mi compa Tomás Ingeniero, Capital Films, mi compa Rea y puro Twins, Culiacán, viejo, mandamos algo que yo por nombre, ¿qué dijiste? Te dijiste, este tipo tiene cara de vamos a disfrutar de su dinero, venga tú si le muestro en un carro nuevo pero creo que te falló Te dijiste, yo me río de este cara de pensándolo muy bien estoy de suerte, a mi cuerpo así le saco un buen billete no contaba entonces yo No me enamoro nunca de una pura pura mía, viejas como tú tengo un montón, lo siento te vas mucho a la verdura al mercado, gracias por tu participación Te probé, te disfruté y no me gustó, la neta que sin ti estoy mucho mejor Puro TDB ¿Qué dijiste? Este tipo tiene cara de vamos a disfrutar de su dinero, venga tú si le muestro en un carro nuevo pero creo que te falló Te dijiste, yo me río de este cara de pensándolo muy bien estoy de suerte, a mi cuerpo así le saco un buen billete no contaba entonces yo No me enamoro nunca de una pura pura mía, viejas como tú tengo un montón, lo siento te vas mucho a la verdura al mercado, gracias por tu participación Te probé, te disfruté y no me gustó, la neta que sin ti estoy mucho mejor Puro TDB Cómo no Cómo no Cómo no